Oremos por el personal de salud y de servicio al público. Bondadoso y tierno Señor, muchas gracias por tu amor inalcanzable mostrado en la vida de Jesús. Señor, gracias porque en medio de este dolor de las tribulaciones siempre has estado con nosotros y en estos momentos de manera especial te queremos pedir por todos los servicios que se están presentando de salud Señor, por el cuerpo médico Señor, que ellos prestan un servicio a la comunidad en estos momentos de desesperanza, por eso queremos implorar que seas tú con ellos fortaleciéndoles y dándoles esa paciencia para que puedan brindar el servicio de calidad donde el amor sea el principal movilizador porque hay tanta gente muriendo, hay tantas personas desesperadas y ansiosas que necesitan de algún servicio en esencial y en medio de esta pandemia has colocado personas que están con esa vocación valiente por el bien de los demás. Señor, te pedimos que tú puedas brindarles a ellos sus mejores deseos. Hay tantos contagios pero tú estás al control. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.